Este es el sorteo 71-49 para hoy 9 de septiembre del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Juega el soldito de Gana Gana para que empieces a ganar. Gánate más de 80 millones de pesos por sólo 25 mil pesos jugando las cuatro cifras o si lo deseas puedes jugar las tres cifras desde 5 mil pesos y las cuatro cifras desde 6 mil pesos en adelante. Lo mejor de todo es que con él puedes encontrar un amigo incondicional. Y el número ganador es 7, 3, 5, 5, 73, 55. Repetimos el número ganador, 73, 55. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijao de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana. La red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.